Tú, lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones, como tú lo has dicho. Pienso que puedo hacer más, siempre pienso que no lo he hecho bien. No fue la primera vez que la engañó, sale otra traición de Piqué. De verdad, no merezco esto y... Cuando las cosas no van bien, se ponen más normas. Desde hace seis años, Gerard Piqué se seguía encontrando con una de sus exparejas y no creerás quién es. Para nuestros valores, nuestros principios y que tú me entregues a mí esto. En medio de la escandalosa separación de Gerard Piqué y Shakira tras 12 años de relación, el periodista y paparazzi Jordi Martín sigue el caso desde el primer minuto y continúa agregándole leña al fuego. Y es ahora en su participación en el programa Amor y Fuego de la televisión de Perú, donde dio a conocer su versión respecto al método que utilizaba el jugador del Barcelona para serle infiel al artista. Piqué, cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero. Él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años. Recordemos que la pareja oficializó su ruptura el pasado 4 de junio. Sin embargo, hay algunas imágenes del zaguero con su nueva novia, Clara Chia Marti, que datan desde el mes de febrero. Razón por la cual entonces, este citado cronista había señalado al deportista de un doble engaño. Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica, intercambiaron teléfonos y en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido, no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Cosmos y contrata a la chica. Al mismo tiempo, Martín describió cómo Shakira supuso entonces que podía estar siendo engañada. Cuando llegan de Disney World, Piqué le pide tiempo porque estaba agobiado con las empresas. Shakira le dice, No te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos. Le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual entonces ella se da cuenta que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo sino que hay algo más. Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira, y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos, que es justamente el tema de la custodia de los niños. Esos informes de los detectives son los que tiene el artista en mano para amedrentar con llevar a tribunales si justamente no se destraba el proceso de la custodia de Milán y Sasha. Recordemos entonces que la cantante quiere afincarse en Miami y Piqué no ha firmado la autorización, y mucho menos se ha llegado a un acuerdo con la división de bienes desde que se estuvo enturbiando precisamente por la aparición de un avión de 20 millones de dólares. En ese contexto, Jordi Martín sacó a la luz dos supuestas infidelidades de Gerard Piqué, una en el año 2016, donde estuvo incluso el periodista mencionando el nombre de la dama. Fue un encuentro con una expareja de la cual nunca se ha olvidado Piqué. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.